La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INE contra el Plan B de Reforma Electoral y concedió una suspensión a su aplicación. En esta determinación se precisa que los artículos modificados con la reforma deberán de restablecerse y quedar como estaban antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En otras noticias, Delfina Gómez Álvarez se registró como candidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Morena en coalición con el PT y el Partido Verde Ecologista. La maestra entregó su candidatura común al Instituto Electoral Local y la Dirección de Partidos Políticos será la encargada de revisar los documentos. Por otra parte, organizaciones ambientalistas regresaron a cadena humana en Puerto Morelos por las afectaciones al medio ambiente que está ocasionando el Tren Maya y por el riesgo que implica para los ecosistemas de arrecifes el traslado de piedra porfirita desde Cuba. Poco más de 200 integrantes de ONGs protestaron en contra del daño ocasionado a manglares, la selva, arrecifes y cenotes, utilizando la avenida José María Morelos porque se pretende realizar una ampliación a pesar de estar rodeada de manglares que son una especie protegida. La noche del sábado murió el presentador y comediante Javier López Chabelo a sus 88 años de edad por complicaciones médicas abdominales. Su programa de concurso En Familia con Chabelo estuvo a leer en más de 50 años y le permitió al artista estar en el libro de recortes Guinness en dos ocasiones, por ser la actora infantil con la carrera más larga y por interpretar el mismo personaje por más tiempo. Estas fueron las noticias más relevantes del fin de semana. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Eje Metropolitano en un poquito de contexto.